Agosto, mes por antonomasia para los nervenses. Hoy iniciamos nuestras fiestas patronales con el encendido de alumbrado de esta noche para desembocar en nuestra primera diana de ferias y fiestas. Y coincidiendo precisamente con estas vísperas, festejamos el Día del Inmigrante y de Abuelo del año 2019. Días atrás, hemos dejado importantes celebraciones como preludio a nuestras fiestas mayores. Hoy nos congratulamos por todos los acontecimientos que nos quedan por vivir, que no son pocos, y lo iniciamos con un momento tan especial como este que nos reúne. Nuestro engalonado paseo y sus luces vaticinan nuestras fiestas, momentos de reencuentro y charlas entre familiares y amigos en nuestros bares y en la caseta municipal. San Bartolomé como punto de encuentro para todos y todas en esta tierra que nos enamora y nos sumerge en esta condición de nervenses de nacimiento o de adopción. Buenas tardes, señor alcalde, concejalas y concejalas, vecinos y vecinas, y especialmente a los homenajeados en este acto. Sean todos bienvenidos a nuestra casa capitular, bajo la atenta mirada de nuestros primeros ediles, en este salón lleno de solemnidad e historia, en un acto como este, cargado de emoción y reconocimiento, y que se presenta como un evento muy especial dentro de nuestro intenso programa estival. Hace ya muchos años que nuestro ayuntamiento tributa homenaje cada San Bartolomé al emigrante y al abuelo o abuela del año, dentro del amplio elenco de actos preparados para estas fechas, que se presenta como un emotivo abrazo entre los que tenemos la gran fortuna de vivir aquí y estas personas que retornan a sus raíces en busca de un recuerdo, de un detalle vivido en cualquier calle y del aliento necesario que solo se recobra en el reencuentro con la tierra que te vio nacer. Y a tenor de esto, ha llegado el momento de hablar del emigrante del año, o tal vez de nuestros emigrantes en general, convertidos en portadores de nuestra cultura, en otros lugares, haciendo excesivo el arte de nuestra tierra y la idiosincrasia de nuestras gentes, a otros emplazamientos e incluso a otras partes distantes del mundo. Es difícil hablar de Nerva y, por supuesto, de sus fiestas patronales de San Bartolomé, sin olvidar a nuestros emigrantes. Esos hijos e hijas de nuestra tierra que abandonaron sus raíces en una difícil búsqueda de unas mejores condiciones de trabajo y de vida. Atrás quedaron familiares, amigos y un sinfín de recuerdos que se convierten en melancolía y añoranza. Casi siempre con esa promesa personal de retornar al lugar que te vio nacer, bien de manera definitiva o, al menos, en épocas señaladas del año, como por ejemplo esta, en la que las calles de nuestra villa se ven inmersas por el peregrinar de nuestros emigrantes en ese necesario reencuentro con lo suyo y con sus propias señas de identidad. ¿Cómo olvidar desde nuestro ayuntamiento rendir homenaje a este colectivo transformado en pequeños embajadores de nuestra tierra que allá donde marchan llevan nuestra cultura, nuestras tradiciones y sus propias vivencias ya convertidas en historia de nuestro municipio? Vidas y testimonios personales que son escritos a veces con lágrimas y emociones contenidas y con el deseo de regresar a Nerva para llenarse de energía y seguir haciendo frente en la lejanía el resto del año en el que, como siempre, agosto se convierte en meta y referente para todos ellos. Dejémonos llevar por unos instantes hasta el emigrante de este año 2019 o, mejor dicho, a esta familia de emigrantes. Sus recuerdos nos trasladan hasta el emblemático barrio del Ventoso, concretamente de la mano de la familia Várez Vázquez, muy conocida y apreciada en el lugar y cuya residencia ha estado en el número 9 de la calle Roque Barcia, junto a la ermita de San Antonio. Gran lugar para vivir en uno de los lugares más destacados del barrio, donde el fervor popular y el ambiente festivo durante las romerías en horores de santo se hallan más que presentes. Fueron cuatro los hijos del matrimonio formado por Manuel Várez y Cecilia Vázquez, Vicente, Ani, José y otro cuarto hermano que desgraciadamente falleció. Una familia trabajadora y humilde cuyo cabeza de familia trabajaba como minero y la madre dedicada a las tareas de su casa. Los juegos infantiles de estos hermanos transcurren entre las calles de la antigua aldea, donde van haciéndose mayores y adquiriendo las responsabilidades propias de la edad. Vicente comienza a realizar trabajos a nivel informar en el taller de Luis, dedicado fundamentalmente al lavado y engrase de coches. Llegado el año 1974, ya con 18 años, decide marchar hasta la localidad catalana de Prat de Llobregat, donde ha estado prestando sus servicios durante 46 años en una fábrica de productos químicos y de la que actualmente se encuentra prejubilado. En 1979, contraría matrimonio con Mercedes Rodríguez, unión de la que nacería su hijo y del que tiene un nieto a los que siempre ha tratado de transmitir su pasión por nuestro pueblo. En la entrevista que mantuvimos con él, nos manifiesta que ya lleva tres meses en nuestra localidad, desde el día antes de la celebración de San Antonio, disfrutando de su tierra y de sus familiares y amigos y su pretensión es pasar largas temporadas entre nosotros. Por otro lado, Ani, otra de las hermanas, trabajaba en el renombrado taller de costura de Dolores Campos y también decidió migrar hasta Cataluña, ya que su hermano estaba por aquellos lares y de esta forma emprender una vida por otro territorio diferente. Ya hace más de 40 años que marchó y su trayectoria profesional ha ido de la mano de una empresa de laboratorios. Allí en Cataluña, contrajo matrimonio con su marido de origen manchego, con el que ya lleva 36 años de relación y con el que tuvo dos niños, actualmente también tiene un nieto y a todos ellos intenta contagiar su amor por la tierra que le viese nacer. José, otro de los hermanos, fue el primero que marchó a tierras catalanas, concretamente a Santa Coloma, de Gramanet, y aquí en Nerva, antes de emprender su viaje, prestó su servicio en la empresa sevillana de electricidad. Como podemos comprobar, hablamos de una familia de inmigrantes, un fiel reflejo de aquella época en la que tantos hijos e hijas de nuestro pueblo tuvieron que partir en busca de un mejor futuro para ellos mismos y para su propia descendencia. Cada año, esta familia ha retonado al pueblo de sus raíces, en cada instante de su vida no ha faltado un recuerdo y una emoción dedicada a esta villa, siempre en el alma y en el corazón y con la mirada puesta en el sur, ese punto cartinal donde más allá de la distancia se encuentra el lugar donde ellos surgieron. Tantos años en la distancia no ha supuesto inconveniente alguno para ellos para seguir ligados a su tierra entrañablemente y para seguir enarbolando día a día su condición de nervenses, convirtiéndose en ejemplares embajadores de nuestra tierra y sus costumbres más allá de nuestras fronteras. Por todo ello, el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Nerva y en su nombre el alcalde presidente José Antonio Ayalo Porto hacen mención de honor a esta familia de inmigrantes que tuvo que desplazarse a otras tierras en la búsqueda de un futuro más esperanzador y quiere distinguir como emigrante del año precisamente a la familia Várez Vázquez. Entrega el galardón la concejal de Cultura Lola Ballester. Bueno, pues solamente daros las gracias al Ayuntamiento por dar lo de nosotros y a todo el pueblo de Nerva. Otra cosa quiere que yo diga. ¿Vale? Seguimos a continuación con otro de nuestros grandes reconocimientos el otorgado a nuestros mayores convertidos en pasado esplendoroso presente de nuestra sociedad y futuro a través de la entrega de ese testigo que generación tras generación se va recogiendo para continuar en esa difícil tarea de seguir dando forma a una Nerva mejor cargada de proyectos e ilusiones renovadas. Si realmente en unos festeos como los de nuestro hay un colectivo o grupo digno de ser elogiado y rememorado es sin lugar a dudas el de nuestros mayores. Sería imposible olvidar a todas aquellas personas que con su esfuerzo y continuo sacrificio han sentado las bases de la sociedad actual llena de ventajas y beneficios para todos nosotros. Desde hace mucho nuestro ayuntamiento ha tenido sus fiestas patronales de San Bartolomé el apartado de pensionistas y mayores rindiendo de esta manera una muestra de admiración y cortesía a todas aquellas personas que a lo largo de sus vidas han construido los sólidos cimientos en los que se apoya nuestro municipio. Al margen de esta dura lucha de tratar de sacar a su familia hacia adelante en una época difícil plena de necesidades y vicisitudes como las que ellos han conocido. Difícil tarea la de determinar a la persona en cuestión ya que todos nuestros mayores son acreedores a este reconocimiento por méritos propios puesto que su vida han estado marcadas por las dificultades y un fuerte espíritu de superación. En esta ocasión tenemos un abuelo del año muy conocido concretamente Francisco Charneco Burguillos un hervense que siempre ha vivido en el conocido barrio del Pozo de B en el número 5 de la renombrada calle Castelar. Quien ha conocido a Francisco paseando por nuestra población en su moto OSA o al volante de su coche sea 124 o por su afición a la caza. Francisco trasciende por ser una persona alegre, bromista y muy dispuesta a ayudar a todos los demás características estas que le han procurado el reconocimiento y admiración de vecinos paisanos y amigos. Francisco tiene la friolera de 96 años una edad avanzada que no le impide ser una persona jovial y llena de energía. Nacería en el año 1923 y es uno más de una larga familia de hermanos compuestos por Pepe, Tomás, María, Fina y Angelita algunos de ellos ya desgraciadamente fallecidos. Sus padres fueron Francisco y Odulia y su padre como él también fue minero. Contraría el matrimonio con custodia Arias Vicente unión de la que nacerían varios hijos Dina, Francisco, Victoriano y Antonio aunque su mujer murió siendo muy joven con tan solo 45 años. Un fuerte golpe que le propició la vida y del que tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperarse. Era en aquella época que se quedaba con su hija Diana a la que promete no volver a casarse hasta que ella no lo haga. Posteriormente contraría matrimonio en segundas nucias con Luisa García Trigo con la que ha venido compartiendo la vida y es su gran pilar y compañera. Sin lugar a dudas una formidable pareja reflejo de que se puede seguir siendo joven a pesar de la edad. A nivel laboral ha tenido una dura vida siempre ligada a la minería buscando cubrir las necesidades de su familia en diversos departamentos mineros. Su trayectoria profesional comienza en la mina de Peña de Hierro desde donde se trasladó a Piritas en la Riotinto Company Límite para finalmente realizar funciones de entibador en el Pozo Alfredo. Como podemos comprobar unos trabajos de alto riesgo en el que cada día se jugaba la vida como otros tantos obreros de nuestra comarca minera. A la margen de estas tareas Francisco compaginaba sus funciones como minero con la elaboración de Cisco para llevar hasta su casa un dinero extra que le diera a su familia una mejor calidad de vida. A día de hoy da gusto ver a una persona de su edad gozando tan buena salud y poder comprobar que se encuentra rodeada de los suyos que lo miran y tratan con el cariño y admiración que merecen. Francisco Charmeco es la perfecta representación de todo un colectivo que en su momento fue motor de nuestra sociedad y que hoy en día sigue siendo modelo a seguir y espejo donde mirarnos. Sus recuerdos forman parte de un pasado esplendoroso sus experiencias son un fragmento de nuestra historia y sus vivencias serán el mejor de los legados para su familia y para todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Por tal motivo este ayuntamiento y en su nombre el alcalde presidente de la villa don José Antonio Ayalo Borto tienen el honor de hacer mención y distinguir esa edad de oro en esta gloriosa etapa de su vida a la persona de don Francisco Charmeco Burguillos. Entrega el galardón el alcalde presidente de nuestro municipio. ¡Gracias! 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 Con estas letras escritas desde el corazón quiero hacerle un pequeño homenaje a nuestro bisabuelo Francisco Charmeco Burguillo en nombre de toda la familia se casa con Custodio Charmeco Aria y forma su familia y viven en el Pozo Bebé de este matrimonio nacen sus cuatro hijos Paco, Victoriano, Antonio y Dina de estos hijos nacen diez nietos y de estos nietos cinco bisnietes y uno que viene en camino si Dios quiere hombre, incansable trabajador y busca vida como se dice por aquí pasa por toda clase de trabajo la vida le ha dado algunos golpes muy duros como perder a su esposa con cuarenta y cinco años después de este golpe de la familia sigue adelante porque la vida es así es una persona buena hogareño nos cuenta que se compró una motosa iba con su señora de viaje a todo sitio llegó a ir hasta la jura de bandera de su hijo Paco se compró un coche y quien no lo ha visto en la fuente de la Reú por la mañana temprano llenando las garrafas de agua con el capó abierto y la música a todo volumen él nos contaba muerto de risa lo que le pasó a ellos en la fiesta de San Bartolomé cuando los cacharritos los ponían en el llano del cine como vivía muy cerca le dijo a su señora niña vamos a dar una vuelta ahora que los niños están dormidos y se fueron igual no sería la sorpresa de los dos que cuando estaba montado en los aviones le dice Francisco a su mujer niña mira para abajo estaban los niños que se habían vestido ellos solos y fueron a los caballitos buscándolos a ellos ya podéis hacer una idea cómo se presentaron eran otros tiempos un hombre adelantado a su tiempo ayudando a su mujer en los quehaceres de la casa que en aquella época pocos hombres hacían que ha tenido el carnet de conducir hasta los 93 años gracias a Dios tiene una salud envidiable cuando pasan algunos años de estar viudo se vuelve a casar con su señora actual Luisa García Trigo y ahora está todo el día coloreando y nos tiene surtida toda la familia de los dibujos en fin podría contar muchas anécdotas más que él nos ha contado alguna vez pero no quiero extenderme que Dios le dé mucha salud para que esté muchos años más con toda su familia es una persona muy buena con todos sus hijos hijos políticos nietos y bisnietos por ser un hombre extraordinario te queremos le doy las gracias en nombre de él y de toda la familia al alcalde José Antonio Ayala y a toda la corporación municipal y a todos los que hayan colaborado en este homenaje que le ha hecho tanta ilusión a nuestro bisabuelo Francisco muchísimas gracias a todos una vez hecha la entrega de estos galardones por parte de nuestro ayuntamiento y haciendo una vez más extensivas nuestras felicitaciones a los homenajeados tiene la palabra nuestro alcalde que cerrará el acto con su tradicional discurso muy bien muy buenas tardes equipo de gobierno compañeros de la corporación municipal homenajeados familiares y vecinos de Nerva que habéis acudido hoy al acto muchas gracias por estar aquí por estar en este acto entrañable de reconocimiento primero a personas que que siguen llevando a Nerva en su corazón aunque estén fuera de aquí segundo a personas que como Francisco pues bueno pues son un ejemplo de vida en este pueblo y llegar a la edad que tiene aparte de no ser fácil por no haber tenido una vida fácil pues algo que hay que que hay que homenajear y que hay que reconocer esa trayectoria vital es una suerte vivir al lado de la ermita de San Antonio en el barrio del Ventoso ya algunos algunos escribanos de la época de Felipe II hablaban del caserío del Ventoso es decir quizás sea el poblamiento más antiguo que conserva lo que es hoy en día el municipio de Nerva que cuando se dependiza de Zalamea la Real pues estaba compuesto por dos labores mineras que era la de la Chaparrita y Peña de Hierro y por dos aldeas la del Ventoso y la de nuestra Santa María era Santa María nuestra señora Santa María del Río Tinto que sería lo que es la zona ahora mismo desde donde estamos hacia el punto por lo tanto el que ya venga reconocido eso dice que también dice de la gente de aquel barrio porque son gente de verdad de Nerva de toda la vida me consta que soy gente que lo lleva y como decía Rafa el técnico de cultura en su presentación es una suerte de pequeños embajadores yo creo que no que sois de verdad los embajadores de Nerva fuera de nuestra tierra el otro día en la comida de Nervenses por el Mundo pues hicimos un acto de nervencismo de nervensear sobre todo por gente que está fuera y que regresa y vosotros que este año en San Antonio me encontré con la sorpresa cuando me dijo que iba a pasar o que él iba a pasar temporadas largas en este pueblo el volver también es importante y eso quiere decir sobre todo que habéis seguido llevando a vuestro pueblo en lo más hondo y que bueno el volver seguramente que os reconforte y que bueno que podáis disfrutar de esta Nerva de hoy en día que seguramente será distinta a la que cuando tuvisteis que partir y que bueno que como siempre acoge a todos los hijos de Nerva que regresan con los brazos abiertos y para mí hoy también es un tremendo honor pues reconocer a alguien de mi barrio de la calle donde yo también viví muchos años aunque nací en la calle Azcárraga pero paralela a la Castelar y después viví en la Castelar a alguien que yo el recuerdo que tengo de niño era de la vitalidad yo creo que que pocas personas con la vitalidad de Francisco con esa moto con esa osa la caza el como dice después el tema de ayudar a la familia a la mujer a los amigos es alguien que bueno que en el Pozo de Bebé pues dejó marcar su impronta y que el que hoy tenga la edad que tiene y se encuentre como se encuentra a mí lo único que me hace pensar es preguntarte de que dónde hay que firmar para llegar a tener como tienes hoy aquí a cuatro generaciones contando con la tuya a tu lado hijos nietos bisnietos y yo creo que a poco que tenga salud al igual conoces una generación más nunca se sabe es decir que creo que si la salud te respeta que creo que ahora mismo la tiene en buen estado pues al igual podemos volver a homenajearte otra vez porque sería una cuestión también importante el tener otra generación más poco más decirlo que nosotros empezamos las fiestas hoy que la empezamos con este acto precisamente que creo que uno de los importantes reconocer a las personas que de verdad siguen sintiendo de su pueblo de las personas que pueden contar muchas historias de nuestro pueblo de esa vida que se vivía aquí en aquellos entonces de personas que como Francisco creo que están hechos de otra pasta que los labores que había que acometer en la mina en aquella época no tienen nada que ver hoy con la vida yo recuerdo a mis familiares también sobre todo al que ha fallecido último mi tío Pepe que me contaba como trabajaba colgado de los bancos de la mina perforando en Cortatalaya o a mi padre incluso que también trabajó en Alfredo y también falleció bastante joven pues que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy afortunadamente pero el llegar a esta edad y llegar con todo lo que habéis padecido la falta de derechos laborales de tener otro tipo de trabajo completamente distinto pues la verdad que a uno pues lo hace sentir muy muy orgulloso de poder homenajearte hoy aquí Francisco y a la familia Barés como he dicho antes así que nada más solamente un llamamiento a que pasemos una fiesta lo más feliz posible tú rodeado de tus familiares Francisco vosotros disfrutando de vuestro pueblo en su semana grande y a todos los nervenses decirles que bueno que lo mismo que disfruten con tranquilidad con ganas acudiendo a los actos que el ayuntamiento el equipo de gobierno ha preparado para que lo pasemos lo mejor posible todos los nervenses y todos los que nos visiten y bueno y que un año más podamos decir que agosto es el mes grande de Nerva muchísimas gracias salud y vosotros que un buen regreso a vuestra tierra todo el tiempo que queráis muchas gracias